A ver, aquí un saludo a la gente de Saladillo también, les mando un beso grande a toda la gente de Saladillo, desde Comodoro, desde Comodoro. Ay, mirá las chicas que estuvieron recién en el casting. ¿Cómo andan, muchachas? ¿Cómo les va? Hola. Para las redes de pasión de sábado. Buenas tardes, bien, gracias a Dios, con mucho saludo. Bien, bien, las estuvimos escuchando, están con todas las pilas puestas. A full, el 2020, no sé, nos va a recibir así. Con todo. Bien, punta de arriba. Gracias a la gente que está en su casa por ser como son, sin ustedes no somos nada, así que los queremos mucho. Aguante las de Igor y aguante pasión de sábado. Un sentimiento. Y gracias por el cariño que siempre, en todos lados, vamos y nos reciben con mucho cariño. Genial, unas genias, unas genias que recién hicieron bailar a todo el mundo acá en el casting. Los voy a poner acá, canchito, para que vayan viendo esto también. Gracias por ver el video.